La verdad te digo, estoy por fuera de todo eso, no, no, antipolítico total ahora. Claro, hubo irrupciones políticas, por ejemplo, estuvo Darío Fossati, ahora el Partido Nacional se debate entre la vicepresidencia, eso merece lectura. Sí, ahí hubo algo, hay un comentario, una noticia de que Ripolle decía que yo no era nadie en el gobierno, yo no estoy totalmente, en eso está bien, yo no era nadie en el gobierno. En el gobierno sí, que no era nadie, ahora sí me molesta que salga a hablar Ripolle de mí, después de dos años que estoy recluido, privado de libertad, que la campaña se basa en Azteciano, ir a un programa hablando de 30 minutos de Azteciano, yo no digo que ella hizo un curso intensivo en el batallón 14 de infantería, ok, yo no me meto con ella. Yo creo que hay que darle oportunidad a la gente que está privada de libertad, ella como candidata a la vicepresidencia de la República tiene que apostar a esto, a la rehabilitación de la FPL, esto es un instituto de rehabilitación, nosotros acá tenemos funcionarios, operarios, psicólogos que todos los días nos están tratando, y que salga una candidata a la vicepresidencia a hablar de nosotros, de privados de libertad, a dos años ya, yo creo que la gente ya quiere saber otras cosas. ¿Por qué crees que lo hace? No sé, no sé, no sé, la verdad que no, yo creo que una campaña no se puede basar en Azteciano, yo creo que a lo que estamos a tres meses de la elección, lo que tiene que hacer Ripoll, decirle a la gente qué va a hacer cuando llegue al gobierno, que es decir, doña, vaya a trabajar, que el Estado la va a cuidar, esto es una campaña política, hablar de la gente, los problemas de la gente, ahora, hablar de Azteciano, no vale la pena, creo, a esta altura creo que no vale la pena. La oposición lo usa también al tema de Azteciano. ¿Cómo? La oposición también lo usa al tema de Azteciano. Pero vos sabés que yo no estoy tanto en la oposición, es que es claro, está todo bien, pero yo no voy contra la oposición tampoco, la verdad te digo, a mí me pegaron estando en el piso los mismos del partido, los mismos del partido de gobierno, es más, les voy a decir algo, les voy a adelantar algo, yo este fin de semana voy a tomar una decisión, cómo me voy a manejar a partir de ahora, este, mi abogado está de viaje, así que se lo voy a transmitir a él por teléfono, pero claro que va a haber un cambio, porque me han pegado, oh, de todos lados. ¿Cuál es el cambio? Eh, no sé, estoy manejándolo, hoy lo voy a manejar con la familia. Bien, después de todos los movimientos que hubo, ¿qué te pareció la irrupción de Gabriela Fossati en todo esto? También, ayer vi un programa ahí que ella comentaba que yo estaba enojado por el tema de la cuerda del viado y eso, no, yo no estoy enojado, ella también, que hable de mí cuando me escuche a mí decir algo de ella. Yo lo que digo que a Gabriela la tiene que cuidar, veo que no está pasando por un buen momento, hay que cuidarla, creo. Más que nada, la gente que está alrededor, no la veo bien. Se lo dije un día en una audiencia, un día en la última audiencia, creo que fue que firmé, le dije, doctora, no pierda el tiempo de la familia por nada. No, no, lo tengo claro y creo que no le había quedado claro. Bien, vos crees que antes de octubre puedas llegar a tener la posibilidad de votar y si es así, ¿tenés claro? Yo votar no puedo votar. Sí, pero si salís antes... Estoy privado de libertad, hoy me baso que estoy privado de libertad, no hablo a futuro. Me baso en lo que es, hoy tengo una transitoria, voy a disfrutar de la transitoria y nada más. ¿Después el día de la transitoria? Mañana regreso. ¿Cuál es la situación actual tuya aquí en la cárcel? No, trabajo, estudio y nada más. Vengo al psicólogo cada tanto porque la verdad, está teniendo que una persona está privada de libertad, dos años, todo el día pegándote, abriendo los informativos, la prensa y dándote, dándote palo, dándote palo, dándote palo. Y claro que tengo que ir con la psicóloga cada tanto. O sea que te has hablado más de una vez esto. Claro que sí, imaginate, pero imaginate cómo es. Aparte, una vez escuché a alguien que decía duro con las ideas, suaves con las personas. Creo que conmigo no valió esto. Creo que no fue para mí, creo. No fueron suaves contigo. ¿Y te pariste? La verdad, ¿te pariste a vos que fueron suaves? Del propio partido de gobierno, ¿eh? Por eso voy a tomar la determinación este fin de semana. Y creo que va a cambiar toda la posición mía también. Y creo que ahí me desprendo totalmente de todas las especulaciones que hay, que dicen que esto es una estrategia mía para... No, me desprendo totalmente del gobierno. ¿Vas a hablar? ¿Vas a decir algo más? Si hablo algo, voy a hablar en la justicia. Es lo que vamos a analizar este fin de semana. ¿Hablar en la justicia? Claro que sí. ¿Sobre todo lo que sucedió, sobre todo lo que se te ocurrió? ¿Y qué te pariste? Tengo derecho a limpiar mi nombre, ¿no? Bueno, está. Eso. Tenías un rol en presidencia, estabas ser presidente, pero no era una persona conocida, un hombre no lo conocía. Después, bueno, pasó a ser un apellido que constantemente estuvo en los medios. ¿Qué duro ves vos? A las seis de la mañana te levantás, prendés la radio, y a las dos de la mañana te acostás con las murgas. Y siempre pensando que está pedazos del carnaval, termina, pasa esto, termina, pasa la elección interna y termina, y no termina nunca. Y ahora la candidata a vicepresidente hablando de mí. Está malo. Yo creo que hay otros temas que la gente está interesando, ¿no? Pienso que hay otros temas que la gente no interesa más. Se mencionó por allí que tu familia está molesta con todo esto. Y claro, ¿qué te parece? Porque es un sufrimiento para la familia también. Vos, loco, dos años. Sufrimiento de la familia todos los días hablando de vos. Por eso te digo, van a cambiar las cosas, van a cambiar las cosas, y va a ser diferente todo. Recién mencionabas que se tendrían que preocupar un poco por esto, ¿no? Por el sistema de rehabilitación. Y ya te cuenta que acá tenemos operarios, funcionarios, psicólogos que están todos los días atrás de nosotros, cuidándonos, fomentando laburo, estudios, que la gente... Estamos rehabilitando, ¿no? Todos los compañeros. Y en este tiempo que has estado, en este tiempo que has estado, ¿han venido políticos a preocuparse por la situación, por el tema, por esto? Sí, yo creo que esta cárcel está bien cuidada, creo. Creo que el Estado Nacional la tiene bien, ¿no? Digo, ¿pero han venido? Yo no me he contratado con nadie, un día nomás con el Comisario Parlamentario, nomás. Pero aparte hablamos de Derecho Humano, con vos, el sufrimiento que tuve, lo que me hicieron, y hablan de Derecho Humano, no estás malo. ¿Comunicación con nadie del gobierno? Yo no quiero animar a nadie tampoco. ¿No querés dar a nadie? No, claro que no. ¿A ninguno? No, no, a ninguno. A ninguno. Antipolítico, total. 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 De verdad, total. ¿Qué te pasó después de todo esto con el sistema político? No, y... Descreído total. Pero aparte no es el sistema político, hubo varias cosas que fueron de lo mismo. Fue un armado de cosas horribles, vos. Pero está bueno que yo me decida hablar, ¿viste? Está bueno que cuente mi verdad, ¿no? Muy bien. Muy bien.